esta suspensión de clases, ¿es así, no? Sí, exactamente. Bueno, estamos en comunicación permanente con Mendoza, con Defensa Civil, y bueno, el informe ha sido suspensión de clases porque hay una alerta naranja en San Rafael, y es el único departamento que se suspenden las clases a las actividades educativas en todos sus niveles y establecimientos, turno tarde, vespertino y nocturno. Tarde, vespertino y nocturno. ¿Quién tomó la decisión directamente, o sea, desde la Dirección General de Escuelas, por una recomendación? ¿Cómo fue ese acuerdo, Marcelo? Bueno, es como siempre en estos casos, lo vuelvo a aclarar para que quede claro, Defensa Civil es el que informa a Dirección General de Escuelas, eleva el informe y les dice, en este caso dice, San Rafael tiene, está en alerta naranja, sugiere la suspensión de clases. En ese caso, el Director General de Escuelas mira todos los informes y en este caso salió la suspensión de clases para San Rafael. Marcelo, y bueno, justo hoy los chicos, ¿no? Habían estado manifestándose, alumnos de distintos establecimientos educativos, habían ido ahí a la delegación en Corrientes y 25 de mayo, a plantear un poco que se suspendan las clases no solo por el calor, sino también, argumentaban ellos, por la falta por ahí de condiciones acordes para que se brinden las clases ante este calor. ¿A qué hago referencia? Ventiladores que no funcionaban, falta de agua en algunos establecimientos educativos también, eran algunos de los motivos, que mencionaban los chicos. Bueno, con respecto a lo que me preguntan, los recibí a los chicos, es importante escucharlos, los alumnos uno tiene que escucharlos porque nos dicen cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta y la verdad que fue muy buena la charla que tuvimos con ella. En eso de lo que me decís, del tema de los ventiladores, todas las escuelas de San Rafael y de la provincia recibieron a principio, ahora unos 15 días atrás, el fondo de inicio, ¿sí? El fondo de inicio depende de la cantidad de alumnos que tiene cada escuela, ¿sí? Y la dimensión de la escuela es el fondo de inicio. Ese fondo de inicio se utiliza para arreglos varios, ¿sí? El fondo eléctrico, distinto de bombas, un montón de cosas que hacen al funcionamiento, al inicio del funcionamiento de cada una de las escuelas. Yo ya me puse en contacto con los supervisores para que se reúnan con los directivos y, bueno, en estos casos, lo que son los fondos sean redireccionados para los arreglos de ventiladores, que es uno de los temas más puntuales. Con respecto al agua, quedó claro, hemos estado trabajando conjuntamente con infraestructura en muchísimas escuelas, queda claro que la escuela que no tenga agua no tiene clases, eso está claro. Lo que pasa es que la mayoría de escuelas han tenido, tienen problemas de carga, de presión de agua y se necesita quizás poner una cisterna. Se han hecho muchísimas de estas, se han puesto muchas. En algunos casos faltan, pero son pocas las escuelas que nos han dicho que no tienen agua. Por supuesto que los supervisores y los directivos saben que si no hay agua con estos calores, se suspenden las clases. Bien. Bien, pero estamos con Marcelo Conqueiro, delegado en la zona sur de la Dirección General de Escuelas. Repetimos, suspensión de clases, turnos, tarde, vesperatino y nocturno en San Rafael, sexto. Marcelo, digo, bueno, pero lo que hablábamos en definitiva de esto de la falta de agua, por ahí ventiladores que no funcionaban bien en algunos establecimientos. Y en base a todo lo que explicaba usted, porque a ver, la semana que viene está previsto que baje un poco la temperatura, pero no sería raro que vuelvan a subir todavía, ¿no? Bueno, digo, ¿qué se hace ante esa situación? ¿Tienen previsto por ahí hacer un censo en los establecimientos para ver si ante la falta del correcto funcionamiento de métodos de ventilación sería si los pueden más o menos poner un poco acorde a la situación? Esto cada directivo es el que hace un relevamiento de cada escuela. Sí. Ellos son los que saben si hay algo que no funciona, por eso digo que el fondo de inicio, en principio, es para solucionar estos temas. Ellos elevan, cuando hay un tema que pueda ser parte de infraestructura, se elevan las notas de infraestructura, ¿sí? Y en base a eso, por supuesto, se va a los distintos lugares, yo también atiendo constantemente pedidos, y yo mismo se lo exteriorizo a infraestructura y salimos a solucionarlos. En eso vamos a trabajar todo en equipo, ¿sí? Desde el directivo hasta el delegado. Vamos a estar trabajando, tratando de solucionar los problemas que hayan en las escuelas, por supuesto, teniendo en cuenta todo esto que les estuve diciendo. ¿Y habían recibido en estos días, por parte de los directivos, justamente esto, el comentario de que faltaban ventiladores, por ejemplo, y problemas de cloacas y algunas otras cosas que manifestaban hoy a la mañana los chicos? Hay, a ver, un problema de cloaca, había una escuela Martín Güemes que tenía un problema y que, bueno, en eso no tenía nada que ver con esto, es un mantenimiento, ahí estuvo infraestructura haciendo todo lo que tenía que hacer. Y con respecto a lo otro, hemos tenido algunos temas con arreglos de ventiladores y hemos estado mandando gente a arreglarlos, ¿sí? Hemos ido a darle una mano con eso también. Bien. Bueno, le recordamos a la audiencia, estamos en contacto con Marcelo Cunqueiro, delegado en la zona sur de la Dirección General de Escuelas, y en este marco reiterar que se suspenden las clases, según la información oficial, para el turno tarde, despertino nocturno en este día viernes. Marcelo, de mi parte, lo último. Esta semana el SUTE denunció, a través de Rafael Membrive, que habían chiquitos, que se habían descompensado puertas adentro de las instituciones. ¿Qué les pasó a ustedes? Digo, ¿pudieron comprobar eso? ¿Les llegó esa información? ¿Se oficializó esta cuestión o no? No, yo lo que... Cada directivo, vuelvo a lo mismo, cada directivo sabe que hay un protocolo, ¿sí? Tenemos 220 escuelas en San Rafael. Hay un protocolo que cada escuela sabe, en estos casos, por cualquier situación, desde una caída de un chico y todo, se hacen actos útiles con respecto a eso. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, repetimos, digo, clases suspendidas en el día viernes, entonces, ¿no? Sí, clases exactamente, en todos los niveles y establecimientos de San Rafael. Bárbaro. Turno tarde, despertino y nocturno, suspensión de clases. Bien. Gracias, Marcelo, por el contacto. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, en contacto con Marcelo Cunqueiro, delegado en la zona sur de la Dirección General de Escuelas. Arrancamos así el programa con esta información.